Ciudad de México, a un día de que Andrés Manuel López Obrador volviera a afirmar que la multa impuesta a Morena por poco más de 197 millones de pesos no tiene fundamento real, pues los recursos del fideicomiso, por los demás cobrados por militantes del partido si fueron distribuidos entre damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, el INE reiteró que no hay ninguna intención política y que todo el proceso se ha llevado bajo la legalidad y en los tiempos debidos. Lee también, Morena impugna multa por fideicomiso, en el caso del fideicomiso, el instituto nunca jugó con los tiempos de la investigación para beneficiar electoralmente a Morena, como planteó en su momento el partido denunciante. Damnificados del sismo del 19 de septiembre, foto, archivo, el debate, siempre señalamos que el caso se resolvería en los plazos que la misma investigación requería. El INE no aceleró ni retrasó las investigaciones. Del mismo modo rechazamos los señalamientos que indican algún tipo de intencionalidad política de nuestra parte en el sentido de nuestra resolución, se lee en el documento. Lee también, Jade Colpole, Shursky plantea renunciar a 50% de prerrogativas El texto continúa explicando que no se constató un uso electoral de los recursos involucrados, a diferencia de lo planteado por el partido denunciante, es decir, no existe ningún elemento, derivado de este caso, que cuestione en modo alguno los resultados de la elección del primero de julio pasado. Asimismo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reitera que en el desahogo de este caso, tal como en todos los demás, cae el instituto se ha apegado a los principios de legalidad, imparcialidad y de independencia. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Foto, INE.mx, el INE siempre se ha ajustado a las normas vigentes y su actuación, invariablemente, ha sido sin filias ni fobias, es decir, sin sesgos políticos, afirma. En el comunicado el consejero deja claro que cualquier persona interesada en el expediente podrá constatar la imparcialidad de las indagatorias, de las conclusiones y de sus tiempos. Por otro lado, se informa que quien no esté de acuerdo con la decisión del INE, tiene el derecho de impugnar ante el Tribunal Electoral. Morena impugnó ante el TEPJF. Foto, archivo reforma, al respecto, el INE detalla que Morena impugnó el pasado domingo y celebra que, frente a las diferencias, se haya seguido el, cauce institucional previsto. El Tribunal Electoral será quien tendrá la última palabra y seremos, como siempre, respetuosos de esa decisión, afirma Córdoba. Además, en el comunicado se destaca que el INE es un órgano constitucional autónomo, eso quiere decir que en ninguna de nuestras decisiones intervienen poderes externos ni políticos ni económicos ni sociales. Finalmente, Córdoba indicó que el INE reitera su disposición al diálogo, dentro del marco legal, y a la respetuosa discusión de las ideas con todas las fuerzas políticas y, en particular, con quienes, de manera clara, han recibido el mandato de gobernarnos en los próximos años, señaló. En esta nota, Ciudad de México INE Andrés Manuel López Obrador Morena Fideico Miso Lorenzo Córdoba